bueno miren qué lugar estancia la paz cerquita de trevely provincia de chubut nos vinimos a hacer el test de esta kia sportage y aprovechó esta hermosa tarde que todavía es primavera para hablar de un tema que nos venían pidiendo que es el valor de reventa como se puede mejorar el valor de reventa o que es el valor de venta o cómo se produce el valor de reventa de un automóvil bueno hay muchos aspectos para para tener en cuenta primero hay que pensar cuando uno va a comprar un auto porque lo va a comprar qué es lo primero que elige la marca el modelo el estilo de vehículo entonces ahí ya uno tiene una idea que es para qué quiero el auto y qué necesidad tengo con él si el auto es una herramienta de trabajo que me va a permitir a mí ganar dinero con él hacer mi actividad poder crecer económicamente ni hablar si es un utilitario que me va a permitir transportar las mercaderías de mi negocio bueno lo que tal vez menos tenga que pensar es en el valor de reventa al futuro en que yo estoy pensando en vender esa unidad si me tendría que preocupar por la confiabilidad de ese producto por la facilidad de obtener repuestos por la confiabilidad mecánica del mismo por el conocimiento que pueda haber del mismo por cualquiera que lo tenga que atender pero esto ha cambiado mucho con los años porque antiguamente los autos traían muy poco pedido de garantía o sea la garantía era un año o en el mejor de los casos 12 mil kilómetros hoy que estamos en un estándar un piso de tres años o cien mil y por ejemplo que ya tiene cinco años o cien mil pero hay empresas que ya tienen seis años o ciento cincuenta mil kilómetros de garantía eso también es un respaldo y un beneficio que tengo que realizar a la hora de tomar la decisión de qué vehículo quiero otra cosa es si me quiero comprar un auto recreacional o sea mi segundo auto un auto para un manejo más deportivo un auto para ir a ciertas actividades específicas entonces a ese auto no lo voy a juzgar por su valor de reventa sino que lo voy a jugar por las satisfacciones que yo obtuve por el auto y otra característica que suele pasar mucho es que uno compra un auto pensando en las cosas que va a hacer con él y después no termina haciendo esas cosas es muchas veces el caso de lo que ocurre con los vehículos sv con los 4x4 que uno cree que porque ese vehículo es apto para viajes como el que hicimos hasta acá que un sedán también lo puede hacer un bolsito power también lo puede hacer puede llegar hasta acá voy a llegar de una manera más incómoda pero voy a llegar pero si acá una vez que yo estoy en el lugar ir a ciertos paisajes entrar a ciertos terrenos hacer ciertas actividades ni hablar si vengo en invierno entonces ahí ya tengo un uso específico por el cual el vehículo tiene que cumplirme ciertas condiciones que uno dice para eso me lo compré pero después hay que ver si realmente uno tiene el tiempo la necesidad y el deseo de hacerlo no porque después la vida de cada uno no le va permitiendo y finalmente ese auto que compramos con cierto objetivo terminamos no usándolo para eso y al poco tiempo quizás haya que venderlo justamente porque no se usa y ahí es donde uno dice bueno gane o perdí plata con este auto y más allá de la reventa que hayas obtenido si no pudiste disfrutar del auto si lo compraste para disfrutar y no lo pudiste disfrutar perdiste un auto no es un negocio donde uno se compra un auto para hacer un negocio pero en argentina pareciera que sí entonces esto confunde porque por ejemplo hay gente que me dice yo pagué esta camioneta 25 millones de pesos hace un año y hoy está a 35 millones gané 10 bueno no no ganaste 10 sin en vez de comprar camioneta hubieses comprado otra cosa a lo mejor hubiese ganado más y si esa camioneta te permitió trabajar y ganar mucho dinero no importa si ganaste 10 ganaste mucho dinero lo que vas a ganar es la diferencia entre un valor más o menos que vos habías puesto en una moneda más firme como puede ser el dólar por decir alguna en el momento que la compraste y el momento que la perdiste y que la vendiste y ahí es donde se complica bastante otra cuestión es qué modelo y qué versión comprar si uno va a pensar en el momento que lo tiene que revender eso puede ser también un inconveniente porque muchas veces hablemos de un mercado donde usted pueda elegir marca modelo y versión que prácticamente eso no está pasando pero cuando alguno tiene esa posibilidad de elegir cierta versión o por ahí otra versión que no tenía previsto pero por ahí es más cara cree que al momento de la venta va a perder más dinero algo que es bueno también es averiguar dentro de lo que se pueda qué éxito tiene cada versión de un modelo o qué volumen está logrando cada versión de un modelo por lo general las que más versiones las que más volumen tienen de las versiones son las más fáciles de vender pero que sea fácil de vender no quiere decir que tenga más o menos valor de reventa porque vamos a pensar un ejemplo una ford ranger naftera 4 por 2 por supuesto que no fue la más exitosa de las versiones pero hoy en día son buscadas porque con la diferencia del gasoil con la nafta hay mucha gente que prefiere andar a nafta ni hablar de poner un equipo de gnc entonces el que la compró en su momento pensando uy una naftera después a quién se la vendo esta versión no se la ve en la calle voy a perder mucho dinero hoy quizás tenga una de las versiones más buscadas y quizás le pueda recuperar más porcentaje de la inversión que al que compró una 3.2 xls cinco cilindros otra cuestión también que hay que ver es el servicio y el mantenimiento y algo que en esta época del año es clave es la gente que está esperando al 2 de enero para patentar el auto calendario 2024 año 2024 y creen que de esa forma cuando lo vayan a vender su auto año 2024 va a valer más que alguien que lo patentó el 8 de diciembre y el auto es año 2023 primero vamos a suponer que vos necesitas el auto para irte de vacaciones querés tener un vehículo que vos digas este necesito irme de vacaciones y quiero aprovechar las fiestas y irme con el auto cero kilómetros te venís a un lugar así a la patagonia te pasas navidad año nuevo con tu familia con tus amigos la pasas bárbaro dentro de cinco años vas a vender el auto hubieses cambiado esas vacaciones ese momento porque el auto sea dentro de cinco años en vez de 2023 2024 y vos acá no pudiste venir entonces o te viniste con tu auto antiguo que a lo mejor tenía problemas y te generó dejarte tirado en la ruta o algún inconveniente que pudo transformar la mejor en la peor vacación entonces yo creo que eso no es lo importante lo importante es entender qué es lo que yo voy a buscar del auto en qué momento lo necesito por supuesto en condiciones ideales de mercado que el auto esté disponible entrega no vamos a hablar de precio porque eso hoy es ridículo pero si uno hace una operación y puede sacar el auto si lo necesita y lo puede sacar en diciembre no tendría ningún inconveniente dentro de equis cantidad de años cuando vaya a vender el auto en defender lo mejor que uno que lo sacó en enero si el auto cumple con ciertos requisitos que son mejores que el que salió en enero por ejemplo hablando de dos autos iguales es un ejemplo que yo doy muchas veces en las charlas de capacitación vamos a suponer que yo me compro esta kia sportage por decir algo y la patentó hoy no y otra persona compra otra kia sport es igual misma versión mismo color la patenta el 3 de enero dentro de tres años las vamos a vender entonces la mía tiene vamos a suponer 45 mil kilómetros le metí 15 mil kilómetros por año y la de la otra persona tiene declarados por él 45 mil kilómetros también pero hay una diferencia yo tengo mi kia sport es el manual de servicio que dice qué fecha se le hizo el primer service de los 15 mil kilómetros firmado por el concesionario el de los 30 mil y el de los 45 mil que fue vamos a suponer hace unos días o sea los 45 mil kilómetros de mi sportage son comprobables ahí están las fechas de cada uno de los servicios y además mantengo el servicio de garantía que para aquí es de cinco años o cientos o cien mil kilómetros o sea que van a tener dos años o 55 mil kilómetros por delante de garantía la otra persona le dice que hizo el primer service pero después no sabe dónde dejó el librito no tiene idea el nene creo que lo rompió jugando este pero qué bueno que los kilómetros son reales y que el auto está en garantía que cualquier problema concurra al concesionario ya no es lo mismo aunque el estado de los dos vehículos sea exactamente igual por lógica mi vehículo con todos los servicios aprobados y en garantía oficial tiene que valer muchísimo más que el de la otra persona que no sabemos si es verdad que le hizo los servicios no sabemos si es verdad que tiene 45 mil kilómetros o le hizo 145 mil kilómetros en un país normal por ejemplo eeuu cambiar alterar el kilometraje las millas de un auto usado es un delito federal y usted va a ir en cana en cualquier estado que lo van a agarrar lo agarrar la interpol y lo va a meter en cana porque está prohibido adulterar el kilometraje acá es casi un deporte nacional entonces cuando uno quiere comprar un auto muchas veces se encuentra con que los kilómetros ni por asomo son los reales por eso una buena forma de mantener el valor de reventa de tu unidad sin importar la marca el modelo la versión o si salió en diciembre si salió en enero es hacer los servicios oficiales tener todo asentado y poder determinar por ejemplo si el auto participó de ciertas campañas de recol que hizo la marca si tuvo algún inconveniente que se le cambió y mostrar que se le pusieron repuestos originales ese trabajo sobre el repuesto original también tiene una garantía de fábrica o sea que si fue vamos a suponer hace cuatro meses la reparación el auto no sólo tiene garantía por el auto sino que tiene garantía sobre el trabajo que se hizo no lo hizo un taller de un amigo que me cobró más barato por supuesto que el servicio oficial es más caro pero también es mejor servicio desde el punto de vista de las cosas que se complementan con un servicio oficial un auto que está en garantía si yo vengo a un viaje y tengo algún inconveniente con el auto ya sea que el auto deja de funcionar o por algún incidente me lleve puesto un animal en la ruta choque lo que sea el auto queda tirado si está en garantía normalmente la mayoría de las marcas te ofrecen un servicio por el cual vos llamas al 0 800 de la marca te van a venir a buscar al lugar donde estés y te van a llevar el auto hasta el punto más cercano con un concesionario oficial mucha gente cuando uno le pregunta qué hiciste cuando tuviste un inconveniente con un auto estando en garantía te dice que llamaron a el automóvil club argentino o que llamaron a el seguro porque tiene un servicio de traslado gratuito si estás en garantía tenés que llamar a la empresa que te dará garantía sobre el auto 0 800 tu marca sería no y de esa forma no sólo te van a trasladar hasta el punto civilizado más cercano te van a trasladar hasta el concesionario de la marca más cercano sin cargo si al momento de llegar el concesionario no puede resolver el tema o llegaste en un horario que está cerrado te tienen que dar el hotel para que las personas que estén en el auto pasen la noche y al otro día resuelvan el problema y además si el problema no tiene solución y yo venía para acá y esta cabaña alquilada por una semana y tuve un incidente en la ruta me trasladan hasta acá me quedaré sin auto acá puedo alquilar otro o pedir que me alquilen uno si el problema es del auto y no objeto un objeto hecho por mí yo me llevé puesto un animal no tengo derecho al pataleo ahora si el auto se le rompe algo por una deficiencia de la empresa entonces me tienen que dar un vehículo sustituto para que yo pueda seguir haciendo mis operaciones mi viaje o la vida normal porque para eso es la garantía para que haciendo los servicios y que pagando lo que corresponda me den todos estos servicios y todos estos servicios son gratuitos la mayoría de la gente no lo sabe no lo hace no lo reclama y muchas empresas no lo ofrecen porque pierden plata ofreciendo eso entonces lo dejan pasar pero lo que no se dan cuenta es que pierden clientes por ofrecerle los servicios por los cuales el cliente está pagando y desconoce una pregunta que siempre hago es al momento de ir a comprar un auto cuantos asesores comerciales te preguntaron si conoces le alcance la garantía o te hablaron de la garantía o te hablaron de el servicio post venta o te llevaron al taller de la empresa que a veces está en el mismo local a que conozcas al jefe de servicio que te va a atender el día que tengas el auto o te explican los servicios que hay que hacer en el auto esas cosas no suelen ocurrir son pocas las marcas que trabajan bien el tema post venta y garantía como para fidelizar al cliente y además esto se está haciendo cuesta arriba porque aunque uno quiera trabajar bien en este momento se está complicando hasta el ingreso de repuestos por la falta de divisas al país entonces aún los repuestos de alta rotación que muchas marcas deberían tener en reserva y en stock no están llegando se da el caso de muchos autos producidos en argentina que la gente lo ha comprado pensando bueno si el auto se hace acá el repuesto va a ser más fácil de conseguir sin darse cuenta que muchos de los repuestos de nuestros autos no sean hechos acá vienen de afuera y si entran pocos la marca aunque esté mal va a privilegiar que el repuesto vaya a la línea de montaje o la pieza vaya a la línea de montaje para fabricar un nuevo auto y no tanto al servicio de post venta para esperar que alguien se le rompa esa pieza y que esté los que suelen trabajar bien sabemos todos quienes son tienen resuelto esto desde hace muchos años y se han sabido mantener en el tiempo con eso han generado un valor más alto de la reventa de su marca modelo o versión porque porque simplemente el auto puede romperse el auto puede chocar te pueden chocar puedes hacer una mala maniobra llevarte puesto un poste necesitas un farol vas lo conseguís y a otra cosa y además esas marcas que saben trabajar también favorecen el servicio post venta y tratan de ponerse del lado del cliente como para que éste tenga una mejor experiencia hoy en el de la boca para afuera todas nos quieren vender que están haciendo la mejor experiencia de post venta para el cliente todas nos hacen demostraciones de habilidades técnicas de sus operarios de la inversión en post venta de sus concesionarios de la capacitación de su personal pero la realidad es que después no siempre eso se traslada a todos los puntos de venta de la marca en todo el país y yo que recibo personalmente las quejas de los que nos siguen las derivo a las empresas tratando de solucionar inconvenientes de seguidores que no han sido bien atendidos lo que hago yo no es llamar moverme movilizarme no crean que esto es un sacerdocio yo lo que hago es usted me cuenta un problema si me lo quiere contar eduardo es moca bajo no el puntocom y si yo veo que el problema es realmente que se puede defender desde el punto de vista que lo escribe tiene razón con todos los datos del que escribe el vehículo si es un plan de ahorro el número de grupo los problemas que tuvo adjuntos con papeles que demuestren que lo que me está diciendo es así simplemente lo reenvío a la oficina de prensa o a la oficina de post venta de la marca del problema para que lo atiendan algunas resuelven las cosas rápidamente y agradecen que les esté mandando ese caso otras no responden nunca entonces hay gente que me dice eduardo no me respondieron que puedo hacer bueno lo que yo podía hacer ya está hecho ahora si la empresa no te responde es porque no le interesas como cliente entonces deberías entrar en defensa del consumidor o deberías iniciar una demanda con un abogado o deberías buscar otra empresa que trate mejor a los clientes el futuro de la industria pasa por excelentes productos por buena relación precio producto que se va a dar cuando haya una competencia más sana en el mercado no lo que estamos viviendo ahora y también cuando la gente empiece a pensar al momento de comprar un auto que el valor de reventa si bien es importante no puede ser el valor determinante para comprar un auto si a vos te gusta un auto te gusta una versión te gusta un modelo un motor una potencia para algo que te querés dar un gusto la vida es una sola comprado y date ese gusto si nunca te vas a comprar el auto que te gusta estando las posibilidades de acceder al mismo porque pensás que el día que lo vendas quizás no no sería bueno o fácil de vender bueno entonces vas a estar el resto de tu vida pensando que no pudiste darte el gusto hablo del que puede el que quiere comprarse una ranger raptor y no tiene el dinero del que puede hacerlo entonces ahí que lo haga y que haga una buena experiencia de postventa y también en lo que hace a la reventa le tendría que ir mejor otra cuestión también a tener en cuenta es los famosos listados de usados precios usados páginas de usados donde la gente entra en ciertas comunidades e intentando saber cuánto vale su auto yo le diría que prácticamente no hay dos dos autos iguales aunque sean del mismo año versión como les di el ejemplo después está el uso el estado el mantenimiento si le hicieron los servicios si le pusieron repuestos originales cómo se trató al automóvil en ciertos países por ejemplo en alemania un auto de un fumador vale un 10 15 por ciento menos que el mismo auto de alguien que no fumó en el auto por todo el olor que queda impregnado por todo lo manchado que queda el vehículo por dentro es desagradable comprar un auto usado con olor a tabaco sobre todo si vos no fue más entonces el que fuma dentro del auto tiene que saber que va a tener un menor valor de reventa y también después hay más temas por ejemplo colores nos hemos transformado en un país sin opción de colores porque si a mí me gusta un color pero es raro después no se lo vendo a nadie y eso es lo que es increíble todos terminan comprando autos grises o blancos o negros o cualquier variedad en el abanico entre el blanco y el negro con algún azulcito como puede ser este no hay autos verdes el rojo muy poco visto amarillo parece que sólo para ediciones rabiosas deportivas colores raros realmente cada vez hay menos y sobre todo con una oferta muy reducida de las marcas con sus modelos apuntan a lo que saben que lo van a vender sin problemas cuando traen alguna versión con algún color raro que cuesta vender ya empiezan a decirle para qué trajiste este color y así nos estamos transformando en un arco iris de muy pocas variedades de grises eso también es otro tema si a vos te gusta un color compralo el día que tengas que venderlo lo verás pero nadie te va a sacar el agrado de lavar un auto del color que te guste eso es lo que te digan qué horrible tu auto el color que tiene a mí me encanta y por eso lo defendí así que eso también es parte del valor de reventa de un auto y fundamentalmente la imagen de la marca que sólo cuida cada día la empresa lo cuida cada día el concesionario y debería cuidarlo también cada empleado de la empresa del concesionario que sepa atender al cliente por ahí está pasando y va a pasar cada vez más todo lo que tiene que ver con el valor de una marca hay marcas que han pasado de un puesto muy bajo a un deseo muy alto del consumidor ejemplo volkswagen hasta antes de auto latina o después de auto latina no era una de las marcas más deseadas por la gente y después hicieron un excelente trabajo y posicionaron a volkswagen entre los autos más deseados y con más valor de reventa dentro de las marcas generalistas otra marca muy buena que ha hecho un excelente trabajo por supuesto es toyota todo el mundo lo sabe por todo el trabajo que le han puesto a la marca en lo que hace atención al cliente post venta calidad de producto y van mejorando todos los días un poquito más y después hay otras marcas que van con altibajos otras que heredan problemas de autos que vienen de afuera y acá no tienen la culpa pero tampoco tienen las soluciones entonces los clientes le hacen mala fama a ciertos productos y eso termina repercutiendo en el valor de la post venta y ya que hablamos de eso también mucha gente habla de ciertos motores o de ciertos modelos como que tienen problemas y hay que ver también quién los manejó cómo los manejó qué mantenimiento se hizo del auto si le hacían el servicio como corresponde si era un auto que estaba chipeado como se dice ahora para sacarle potencia entonces todo eso va en contra de determinadas versiones de ciertos autos que parece que el auto es malo en realidad auto no es malo los cambios que le hicieron fuera de lo que es el auto estándar lo convirtieron en un modelo con problemas pero eso no afectaría a un auto normal de esa marca hay autos buenos y hay autos malos si todo el mundo sabe que hay autos mejor construidos y autos peor construidos pero no podemos generalizar en creer que todos los modelos de esta marca son malos y todos los modelos de esta marca son buenos eso cada uno tendrá que ver y hacer su propia experiencia para eso también nosotros hacemos los viajes y tratamos de contarle cómo se comporta el vehículo a veces tenemos la posibilidad de venir a lugares como éste y ahora que estoy terminando les muestro toda la vista que yo tuve mientras estaba grabando este editorial bien esto lo que estaba mirando este es el río grande o futale ufú desde el balcón de mi cabaña así que bueno fue un buen momento para hablar de un tema que ustedes me pidieron y cumplir con el editorial del domingo que ustedes me pidieron que el señor que te hicieron y están en la parte de este editorial